Vamos para allá, ya la gente está viendo No, pero tú quieres esto, yo me quiero ir a mi casa, que voy a estar viendo lluvia Además, déjame verlo, porque si no, no te gusta Arturo Me vas a hacer molestar, me quiero ir, no me gusta O sea, que voy a estar lloviendo eso Vámonos